Entendemos que hay múltiples preguntas que acompañan también este proceso a partir del 1 de septiembre. Han surgido muchas en el sector educativo y está con nosotros la ministra de Educación María Victoria Angulo y hemos podido también recibir de los ciudadanos algunas de sus inquietudes para que las podamos contestar en prevención y acción. Veamos qué preguntas nos han llegado el día de hoy. Señor Presidente, señora Ministra, soy María Alejandra. Quiero saber cómo va a ser el regreso a clases. Vamos a ir un día sí y un día no. Y también me pueden decir cómo se van a proteger los niños. Muchas gracias. Ministra, María Victoria, qué buena pregunta la que nos hace María Alejandra. Yo quisiera que aprovecháramos la pregunta que ella nos hace para que hablemos del modelo de alternancia. Cómo se ha pensado, pero además los pilotos que ya están operando. Tenemos algunos colegios en Antioquia que han dado ese paso. También sabemos que hay otros colegios que han solicitado la aplicación de la medida. Obviamente se está trabajando bajo el concepto diferencial de los municipios de baja, media o no afectación, afectación moderada y afectación alta. Hablemosle a María Alejandra y hablemosle a tantas madres, padres y tantos niños de Colombia de cómo se ha pensado este proceso para protegerlos a ellos, pero también para proteger su entorno familiar. Mil gracias, presidente. Un saludo aquí a todos los compañeros, a María Alejandra y a todos los colombianos. Creo que este es un tema de interés de todas las familias y vamos a ir paso a paso con esta explicación que es muy importante, presidente. Me van a ayudar en el máster con unas imágenes de apoyo. Entonces, recordemos, presidente, de dónde venimos y qué implica este nuevo decreto que sacó el presidente de la República y qué vamos a hacer en el sector educación. Recuerdo unas palabras que mencionaba el presidente y en el video que nos explica qué viene a partir de septiembre. Recordemos la palabra corresponsabilidad. Esto lo hacemos entre todos los actores y entre todas las autoridades. La segunda palabra, decisión de entidad territorial. Tiene que leer el contexto local y tener la información. Responsabilidad de los ciudadanos, de todos, información de las familias. Y claramente que en todas las instancias se apliquen los protocolos de bioseguridad. Entonces, en este contexto y como ven la imagen de apoyo, ¿qué hizo el Ministerio de Educación? Porque esto ha sido un trabajo de marzo hasta hoy. Porque en educación las cosas no cambian de un día para otro, ni se pueden tener todos los alistamientos. Iniciamos con educación en casa. El día junio 13 publicamos los alineamientos. Fuimos de los primeros países de América Latina que los publicamos, con 12 anexos. Miren lo que aparece en la imagen. ¿Qué tienen los alineamientos? Los alineamientos parten de una premisa de conocer la información territorial. Tiene la voz la entidad territorial. Segundo, la evolución de la pandemia y todos los indicadores de salud. Tercero, haber hecho las adquisiciones, las compras, los protocolos para poder implementarlos. Y obviamente trabajarlo con la comunidad educativa. Solo para contarles a los televidentes y de pronto promoverles que entremos a la página del Ministerio y que hagamos la lectura porque a veces hay desinformación. El protocolo tiene detalles de transporte escolar, alimentación escolar, primera infancia, comunidades indígenas, protocolos para los maestros, para los directivos y claramente para los niños. ¿Qué pasó después del 13 de junio a hoy? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, nosotros acordamos un pasito a paso con cada Secretaría de Educación y consistía en lo siguiente. Lo primero, realidad territorial. Ahorita les voy a mostrar cuántas reuniones hemos hecho con los secretarios de Educación de todo el país. Lo segundo, evolución de la pandemia. Aquí nos acompaña el Ministro de Salud en un trabajo codo a codo de los dos ministerios porque tenemos que lograr ser responsables con la salud y poder activar el sistema educativo. Tercero, adquisición de bienes e implementación de protocolos. Cuarto y muy importante, consentimiento de las familias. Y esto creo que lo debemos tener siempre en la órbita de la decisión. Continuemos. ¿Qué reuniones se han hecho con las secretarías? Porque me preguntaban, bueno, ¿y cómo es el diálogo? Bueno, el diálogo es semanal. Se llama Contáctate con el MEN. Hemos pasado por todos los temas. Protocolos, temas de salud, temas de recursos, temas académicos. Justamente la viceministra en el último ciclo de reuniones se centró porque todo el mundo nos pregunta de los protocolos de bioseguridad que son importantísimos, pero también es cómo académicamente lograr, como decía el presidente, conectar lo que pasa en la casa y lo que pasa en un escenario de alternancia cuando podamos tener presencialidad. Miren en total cuántas personas han estado conectadas. 16 mil personas trabajando en equipo para que podamos hacer este proceso. Siguiente. Pero este proceso necesitaba recursos y recibimos todo el respaldo del presidente y del ministro de Hacienda con un primer giro de los recursos del FOME. 92 mil millones se entregaron ya a todas las secretarías de educación que esperamos que comiencen a hacer las adquisiciones oportunas, que son muy necesarias. Justamente mañana, presidente, con Colombia Compra Eficiente lanzamos un acuerdo marco para que los colegios puedan adquirir todos los elementos de bioseguridad con estándares de calidad y los precios indicados. Aquí ven los recursos invertidos. Y voy terminando, presidente, pero quería explicarles el paso a paso. Estuvimos ayer en una conferencia con la Organización Mundial de la Salud, en la que me dio la oportunidad el ministro de Salud de conectarme. Instauramos un comité científico especialmente para educación que lleva dos sesiones, porque ya ahora a partir de septiembre tenemos que cada ocho días estar atento y montar mapa de riesgos por cada entidad territorial, mesa de ayuda para revisión de protocolos, porque esto lo hacemos entre todos. Esto no se da ni con desinformación ni con decisiones no colegiadas. ¿Por qué terminamos afectando a los niños y a los jóvenes? Entonces, yo creo que el más importante mensaje, no solamente a la niña que refleja la voz de los jóvenes y de todo el país, sino a los colombianos en general, es hagamos el alistamiento. Estamos listos desde el Ministerio de Salud y Educación a escuchar las propuestas de todos los secretarios. Mencionaba el señor presidente, ya hay procesos de alternancia. No solamente, como les conté el mes pasado, conoce comunidades indígenas en cuatro departamentos del país, sino iniciamos en Antioquia, en dos municipios. De verdad, una felicitación al trabajo tan dedicado de la secretaria y de su equipo. Y así seguiremos. Tenemos, presidente, 15 propuestas más y abiertos totalmente a revisarlas. Y el mapa de riesgos que plantea el señor ministro de Salud es muy clave, porque obviamente cada región tiene una variación, digamos, de cómo se comporta la pandemia. Incluso en una misma ciudad puede tener localidades o espacios que tengan distintos indicadores y esto puede ser clave. Y finalmente, presidente, contar que el sistema se compone de colegios públicos y privados y tenemos que hacer el alistamiento para los dos tipos de instituciones. También cada secretario debe generar los sistemas de información y todos los protocolos para que cuando esté listo, obviamente, la institución privada pueda cumplir con toda la normatividad y pueda hacerlo colegiadamente con las medidas de la autoridad distrital. Me preguntaba, presidente, esta mañana en una entrevista de radio, y es que están dejando que la única que tenga la responsabilidad es la entidad territorial. Y decía todo lo contrario. La educación en Colombia es descentralizada y tenemos una gran responsabilidad del gobierno nacional. Políticas, asistencia técnica, recursos y hacer esto en equipo. Y eso yo creo, presidente, que ha sido la tónica y el avance. Mañana tenemos nuevamente reunión con todos los secretarios del país, justamente para ir viendo el avance de estos pilotos y para seguirle dando noticias a los colombianos. Hay una pregunta que yo creo que María Alejandra nos hacía también muy concreta, ministra, y es cómo va a ser el regreso, un día sí, un día no. Yo creo que es importante explicarle que no se está pensando en un día sí, un día no, se está pensando en un sistema de alternancia. Obviamente, en los colegios, y es bueno decirse a la María Alejandra, los niños están por grados y por edades, y prácticamente hay esa relación entre las edades y los grados respectivos. Cuando se ha pensado en el modelo de alternancia, estamos pensando no solamente en que tengamos niños yendo al colegio, pero con un número reducido y que otros niños estén en casa mientras unos están estudiando. Y obviamente lo que se está mirando es ese modelo de acuerdo al comportamiento de la pandemia en las distintas ciudades, en los distintos lugares del país, para que logremos que los niños tengan trabajo en casa, trabajo en el colegio, y que también podamos tener la menor aglomeración posible. Y obviamente también trabajando con ellos esa política que ya anunciamos del distanciamiento individual responsable, que también empieza desde la conciencia de los niños en el colegio, en el uso del tapabocas, en el lavado de manos, porque tan importante como los adultos es que ellos estén adhiriéndose a estas normas. Y también es muy importante la labor pedagógica que también ellos cumplen en el hogar, recordándole muchas veces a los adultos ese comportamiento. Pero hablemosle a María Ale sobre esos escenarios y también sobre los testimonios de los pilotos que ya están en funcionamiento. Perfecto, presidente y María Alejandra. Ahorita yo les hacía ese paso a paso porque quería que cada colombiano cuando escuchara una noticia de iniciar un modelo de alternancia, entendiera todo lo que hay que preparar. Y para darle el ejemplo a María Alejandra, pues primero entender cómo son las instalaciones físicas, el número de alumnos, las jornadas. Como bien dice el presidente, no es dejar unos niños fuera y otros niños parte, no, es lograr una combinación de actividad en la institución educativa, de actividad en casa y mirar la información de cada familia. Siempre nos preguntan en el caso de que la familia haya comorbilidades o el estado de salud, clarísimo que siempre prima esta información y la decisión de la familia. Así que María Alejandra pasan también por decisiones de transporte, los horarios de los colegios, cómo manejar todos los temas de alimentación escolar. Entonces el llamado a las autoridades locales es seguir con toda esta preparación porque para poder hacer anuncios y poder definir tenemos que tener claro la tipología, las instituciones, la localidad presidente y las condiciones que se van a garantizar. Y creo que con la mesa que ha garantizado el Ministerio de Salud conjunto con Educación para ayudarles a revisar protocolos y demás, esta asistencia técnica que vamos a poner en marcha, pues creo que puede ayudar muchísimo más en el día a día a las instituciones y a las secretarías. Y ministra, creo que también ha llegado otra pregunta muy interesante de los ciudadanos. Veámosla. Buenas tardes, señor presidente. Mi pregunta es cómo se van a implementar el regreso a las actividades en las universidades, los protocolos de bioseguridad y cómo vamos a poder volver a nuestra nueva normalidad. Gracias. Bueno, esa pregunta nos la hace Lorena, ministra. Yo creo que también es importante contarle a Lorena cómo ha sido el proceso, donde empezamos con los trabajos de laboratorio. Obviamente tenemos la diferenciación de municipios sin afectación, baja, mediana y también alta afectación, donde hemos también hablado del tema de las aglomeraciones, de las prevenciones de las aglomeraciones y donde también hemos venido conversando con muchos centros universitarios sobre cuál es la mejor manera en términos de aforo y combinar virtualidad con presencialidad. Así que también creo que podemos contarle a Lorena en qué se está avanzando y cómo estamos viendo el ciclo. Sobre todo, hablemos también de aquellas ciudades de alta afectación que concentran una parte importante de la población colombiana. Gracias, presidente. Y me van a apoyar también con una imagen para que puedan ver los televidentes. ¿Qué pasó en educación superior? Al igual que en educación preescolar y básica, desde junio emitimos la directiva que integraba ya los elementos, delineamientos y protocolos que tenían que construir las universidades. Eso nos permitió, presidente, que junio y julio más de 150 universidades del país pudieran en alternancia desarrollar sus laboratorios de práctica. Y les dio una información de base que es muy útil a la hora de iniciar un siguiente semestre y a la hora de hablar con alternancia. Tiene unas condiciones similares de diálogo con la entidad territorial que son claves porque hay que coordinarse como ciudad, como territorio, mirar la evolución de la pandemia, definir horarios, definir, digamos, no solamente horas pico, sino la dinámica, los grupos, el número de estudiantes. Y como bien dice el presidente, en este momento ya tenemos 103 instituciones en todo el país, no solamente que tienen listos los protocolos, sino el modelo, presidente, para que académicamente puedan hacer una combinación entre presencialidad y entre virtualidad. Y pues ahí es clave, obviamente, ese diálogo con la entidad territorial y esos acuerdos que permitan que se vaya haciendo esta reactivación gradual con todos los protocolos. Y el presidente lo decía, en los distintos municipios, dependiendo de la incidencia, justamente para eso es el diálogo con la entidad territorial, para revisar incluso por sectores de la misma ciudad o del departamento cómo se pueden ir habilitando estos procesos para educación superior.